Este contenido le pertenece a Izuna. Para ver la reacción completa, suscríbete a su canal de Twitch. Te metes las tetas en la cámara, o el culo, y hay mucho rubor, y ojitos hentai. No tenemos nada de eso. Eso está bien. Todas tienen las tetas enormes. No, pero hay una que le gana. Igual te digo, ¿eh? ¿Otro pro para la serie? ¿Tenemos al protagonista? Que sí, todo lo que quieras. Es un boludazo, es tímido, todo lo que quieras. Pero no es un atrevido que toca como Araragi, ¿viste? Que de repente era tímido, y después hacía el boludo y tocaba tetas, tocaba culo, o era corte... Te daba esas escenas re sugerentes. Ese iPhone. Tiene códigos. Sí, sí, sí. Izuna, decir que te gusta. Me encanta. Me encanta. Nunca había algo mejor.